Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta celebración de la palabra por el diácono Blas Bonilla, la cual ofrecemos por la santidad de todos los sacerdotes y en beneficio de las benditas almas del purgatorio, en acción de gracias a Jesús y a María por favores recibidos, por la salud de una hermana, por el cumpleaños de Cristina Vargas, Ana Verónica Valenzuela, mañana 24 de octubre, Ondina Matos, el 26 de octubre, por la salud de María Félix, Luz del Carmen Guzmán, Damaris Caminero, por el descanso eterno de las almas de Zenobia Pérez, Sergio Tulio Cabrera y Belice Paulino, Lidia Mármol, Mariano García, Margarita Cordones, el doctor López, José Oyer Pimentel, Rafael Corporán de los Santos, Rubén Gómez, Marixa Ortiz, Nicolás Ortiz, Rafael Paz Regús, Carlos Camarena y Dolores Camarena. Nos ponemos de pie y con el canto recibimos a nuestro celebrante. Vamos cantando hasta que baje su poder, vamos cantando hasta que baje su poder, gloria a Dios, gloria a Él, vamos cantando hasta que baje su poder. Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí, el Espíritu de Dios se siente aquí. Si los hombres de la tierra glorifican al Señor, el Espíritu de Dios se siente aquí, se mueve aquí, se mueve aquí. ¿Dónde se mueve? El Espíritu de Dios se mueve aquí. Si los hombres de la tierra glorifican al Señor, el Espíritu de Dios se mueve aquí. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. ¿Cuánto da un hito de júbilo? Esa palma para Cristo. El Espíritu está aquí, hay que darle la libertad. El Espíritu está aquí, hay que darle la libertad. Hermano, dale la libertad. ¿Cómo que dice? Hay que darle la libertad, hay que darle la libertad, hermano dale la libertad, hay que darle la libertad, hermano dale la libertad. Hay que darle la libertad. Hay que darle la libertad. Hay que darle la libertad. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Si nos disponemos de esa manera, veremos qué pasará en la vida de cada uno de nosotros. Lo más difícil fue tomar la decisión de venir y ya estamos aquí. Entonces vamos a aprovechar el momento, vamos a entender que esto es un momento único para nosotros, para sacar más provecho de Él. En este momento vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a reconocernos que somos pecadores y vamos a pedir perdón al Señor por nuestros pecados. Pidamos perdón. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdóname nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy, perdóname nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. La falta de amor y caridad. Hoy, perdóname nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Hoy, perdóname nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cuando regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Vuelvo a ti, vuelvo a ti. Vuelvo a ti. Vuelvo a ti. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos entregarnos a ti con fidelidad y servirte con sincero corazón. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva y reina en unión del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, ante la promesa de Dios, Abraham no fue incrédulo, sino que se hizo fuerte en la fe, dando con ello gloria a Dios, al persuadirse de que Dios es capaz de hacer lo que promete, por lo cual le valió la justificación. Y no solo por él está escrito, le valió, sino también por nosotros, a quienes nos valdrá si creemos en el que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, que fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado a su pueblo Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado a su pueblo Nos ha visitado una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de Dios Por boca de sus santos profetas Por boca de sus santos profetas Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado a su pueblo Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Realizando la misericordia Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Bendito sea el Señor Dios de Israel Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado a su pueblo Y el juramento que juró a nuestro Padre habrá para concedernos que nos libre de temor. Arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado a su pueblo. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado a su pueblo. Puestos de pie y con el canto nos preparamos para la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo uno del público a Jesús Maestro Dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia Y él le contestó Hombre ¿Quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes? Y dijo a la gente Miren Guárdense de toda clase de codicia Pues aunque uno ande sobrado Su vida no depende de sus bienes Y les propuso una parábola Un hombre rico tuvo una gran cosecha Y empezó a echar cálculos ¿Qué haré? No tengo donde almacenar la cosecha Y se dijo Haré lo siguiente Derribaré los graneros Y construiré otros más grandes Y almacenaré allí todo el grano Y el resto de mi cosecha Y entonces me diré a mí mismo Hombre Tienes bienes acumulado para muchos años Túmbate Come Bebe Y date buena vida Pero Dios se le dijo Necio Esta noche Te van a exigir la vida Lo que has acumulado ¿De quién será? Así será El que amasa riquezas para sí Y no es rico Ante Dios Palabra del Señor Siéntense un momentito por favor Yo quisiera esta noche Comentar con ustedes El evangelio de hoy De San Lucas Capítulo 12 13 21 Por si quieren leerlo después Casi siempre oímos decir Que un fariseo Fue un agente del público esta vez Una gente que estaba Le preguntó a Jesús Maestro Dile a mi hermano Que reparta conmigo La herencia Él estaba inquieto No sé si ustedes sabían Que en aquella época De la herencia Cuando moría el padre Le tocaba El 50% Al hijo mayor Y el resto A los otros Y también El notorio Que en aquella época Había muchos muchachos también Como en época reciente De nosotros Nuestra generación Posiblemente En tu casa Eran cuánto Cuatro Pero la mayoría De la generación Después de él Somos de los sesentones Por aquí Ocho Diez Nueve Catorce Imagínense ustedes Le toca el 50% Al hijo mayor Y el resto Se repartía Lo que quedaba Porque tú eres mayor Entonces La preocupación De este Que habla Es que Él no era El mayor Entonces Él estaba pidiendo A Jesús Que hablara Con su hermano Porque Los otros Que quedaban Estaban quedando Prácticamente Sin nada Te dile A mi hermano Que reparta Conmigo Que me dé Un poquito más Y Jesús Le dice Que él no es Árbitro ¿Quién me ha nombrado A mí Árbitro O juez Entre ustedes? No Nunca Lo fue En todo su caminar Sin embargo Lo que hizo Fue lo que siempre Hacía Profeta Enseñar Era Acuérdense La misión Del profeta Que era Llevar el mensaje Pero también En ocasiones Tenían que Ser duro Con algunas cosas malas Como el caso De Juan Bautista Y recuerden Lo que le pasó Entonces Jesús Lo que hace Es una parábola Pero primero Le dice Cuídense De toda clase De codicia Queridos hermanos Eso es Si es difícil El codicioso No tiene Acabadera Lo quiere todo Todo lo Quiere Nunca Está satisfecho Es como El angurrioso Cuídense Queridos hermanos Entonces Recuerden Que cada vez Que nosotros Leemos La palabra De Dios Esta es una palabra Viva Diaria Y nos está diciendo La cosa Cada vez que la leemos Nos la está diciendo A nosotros también Y hoy Nos está diciendo A todos Lo que estamos aquí Y a todos Lo que nos están Escuchando también Cuídense De toda clase De codicia Pues aunque Uno Han desobrado Su vida No depende De sus bienes Todos nosotros Sabemos que es así Nuestras vidas No depende No depende De nuestros bienes Aunque sabemos Que el Señor Tampoco quiere Que seamos Miserables Por eso incluso El mismo Padre Darío De vez en cuando Hace alguna Misa De prosperidad De prosperidad Porque no solo El Padre Darío El mismo Señor Quiere que Prosperemos Pero no depende Nuestra vida De nuestros bienes Y es cuando Él le hace La parábola Del hombre rico Que tuvo una cosecha Que empezó Ya el cálculo Después que Él hace Oigan Lo que Él dice Que va a hacer Cuando Él Tenga su cosecha Y tenga Todo Todo almacenado Y todo Oigan lo que va a hacer Él Dice Cuando yo tenga Todos mis bienes Acumulados Para muchos años Túmbate No haga nada Es decir Ya Échate ahí Come Bebe Y date Buena vida Hizo todo Su cálculo Bien hecho Para que cuando Tuviera todo Acumulado Empezar a darse La buena vida Lo que Él no pensó Fue Lo que dice El Evangelio De hoy Que ese mismo día El Señor Le pidió La vida Todo lo que Él tenía Caculado Todo eso Se fue a pic No se llevó Nada Lo único Que yo recuerdo En mi mente No sé si Lo más viejito También lo recuerdan Que fue una señora En Estados Unidos Que quiso Que cuando ella muriera La enterraran Con su carro Y eso apareció En los titulares De los periódicos En los ochenta y tanto Por ahí Compró un terreno Más grande Aparece todo eso En una cádila Que yo tenía Aparece una grúa Metiendo el carro De la señora Y el féretro Arriba Y le enterraron Con su carro Pero Nadie se lleva Nada Y lo que somos Del campo Pues yo soy Un campo De Puerto Plata Sabemos Y veíamos Lo muerto Y sabemos Que las mortajas No tienen bolsillo Ahora que están Enterrando Con traje Y con cosas Pero las mortajas Era un pulzón Blanco Que se usaba Para enterrar La gente Eso no tenía Bolsillo Nada De lo que tenemos Nos lo vamos A llevar Lo único Que tenemos Que hacer Es lo que dice El evangelio De hoy Que en vez De acumular Riqueza Debemos ser Ricos Para Dios Y para ser Rico para Dios Si nosotros Sabemos Lo que tenemos Que sembrar O no Eso Es lo que Tenemos que sembrar Lo que hace Rico al hombre Para Dios Que cuando Nos llamen Como pasó a este Nosotros no tengamos Ninguna aprehensión De lo que vamos A dejar Porque no estamos Apegados a nada Lo poco O mucho Que tengamos Queridos hermanos Que sea Para la gloria De Dios Pero que no Nos apeguemos A nada Que esa cosa Sabemos Que se van A quedar Y que lo único Que queda Es lo que Sembremos Para Dios Entonces Conociendo esto Debemos Entonces Ya lo estamos Haciendo Pero a partir De ahora Debemos ser Una cosecha Más grande Todavía Debemos Empeñarnos Frecuentemente En sembrar Para Dios Y hoy Nosotros estamos Sembrando Para Dios ¿O no? Ay tan calladito Estamos Sembrando Para Dios Y cada vez Que usted Va al Santísimo Usted está Sembrando Para Dios Y cada vez Que usted Abre la Biblia En su casa Usted está Sembrando Para Dios Y cada vez Que usted Ve en su cose Y ve Que hay una cosa Ahí Que hace Como un año O dos años Que no se la pone Y la coge Y la mete En una funda Y la lleva Por ahí A repartirla Igualmente La despensa Hay gente Que saca La cosa Dañada De la despensa Parece mentira Pero sí Y en ocasiones Quizás Nosotros Hemos sacado Algunas cosas Cuando esa cosa No la estamos Usando Entonces Vamos a sembrar Para Dios Sacando esa cosita Que tenemos ahí Y ya sabemos Nosotros Hay muchos sitios Donde uno puede Repartirla Yo fui Con una de las nietas Daban dos Y fuimos a Prisma El fin de semana Y ella compró Unas cuantas galletas De unas que son como dulces Con unos dibujos Y se le ocurrió Dice Papá En cada sitio Que veamos A un niño En la calle Vamos a darle una Eran como diez O doce Galletas De esas Y la complacimos Así lo hicimos Y veíamos Los muchachos Eran galletas Incluso que tenían Su plástico Particular A que se le daba Se veía Que estaba cerrado No era una cosa Que le podía tener miedo Sino que estaba Bien Y ella quiso Darle Había comprado Una cuanta Y la repartió Entonces Vamos a sembrar Para Dios Queridos hermanos Y el mensaje De hoy Es que pensemos No en la cosa Que tenemos Sino que sembremos Para Dios Que así sea Quédense sentaditos Ahí En este momento Vamos a orar Y a pedir Pero vamos a pedir Por esa cosa Particular Que vino En tu mente Que vino En tu corazón Por eso Que tú Quieres pedirle Al Señor Hoy Y recuerden Que Él dice Pidan Y se le dará Llamen Y se le abrirá Recuerden Lo generoso Que es nuestro Señor Y en este momento Mientras cantamos Pidan Al Señor Por un momento En tu presencia Por un instante De tu amor Por un destello De tu gloria Por un minuto Nada más Todo daría No importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Tengo hambre De ti De tu presencia De tu fracancia De tu poder Hambre que duele Que debilidad Que desespera Que desespera Por ti Tengo hambre De ti De tu presencia De tu fracancia de tu poder hambre que duele que debilita que desespera por ti tengo hambre de ti quisiera aprovechar la presencia de Jesús en este momento en el altar para hacerle una petición por mí y por cada uno de los que está aquí en este momento y por cada uno de los que está escuchándonos también en su casa, en su trabajo donde quiera que se encuentre sabemos el peligro que tenemos con las cosas materiales sólo sabemos el peligro de acumular cosas de tener cosas y hoy queremos pedirte Señor que está aquí presente a nosotros que nos ayude a pensar solamente en tus cosas que nos haga olvidar de esas cosas materiales que sólo producen discordia problemas familiares problemas personales que no satisfacen nunca nunca satisfacen al hombre porque cada día se quiere más se quiere más que vivamos para ti que aprendamos a sembrar para ti Señor y queremos darte gracias porque está escuchando nuestra petición gracias Señor Jesús bendito y alabado seas bendito eres alabado eres glorioso eres por siempre Señor santo, santo, santo bendito eres Señor alabado eres santo eres Señor bendito eres Señor llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos deje caer en tentación líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté con todos ustedes ahora como verdaderos hermanos que ustedes son pueden darse un abrazo de paz mi paz te doy a ti esa paz que el mundo no da esa paz que el mundo no entiende para ti recibe la mi paz te doy a ti mi amor te doy a ti ese amor que el mundo no da ese amor que el mundo no entiende para ti recibe la mi paz te doy a ti queridos hermanos y hermanas este es Jesús y el es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y es el único que nos puede dar la paz dichosos los invitados a la cena del Señor que el cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna amén que el mundo Señor, ayúdame a ser como Tú, a sentir el dolor y el sufrimiento de los demás. Mi Dios, estoy pensando solamente en mí, que si mi familia está bien, ya no me importen los demás. Sin entender que el dolor igual a mí me alcanzará y sentiré las mismas penas que sintieron los demás. Por eso perdóname, ayúdame a no ser indiferente cuando alguien necesite de mí. Por eso perdóname, ayúdame a dar por gracia lo que por gracia recibí. Señor, ayúdame a ser como Tú, a sentir el dolor y el sufrimiento de los demás. Mi Dios, estoy pensando solamente en mí, que si mi familia está bien, ya no me importen los demás. Sin entender que el dolor igual a mí me alcanzará y sentiré las mismas penas que sintieron los demás. Por eso perdóname, ayúdame a no ser indiferente cuando alguien necesite de mí. Por eso perdóname, ayúdame a no ser indiferente cuando alguien necesite de mí. Por eso perdóname, ayúdame a no ser indiferente cuando alguien necesite de mí. Por eso perdóname, ayúdame a no ser indiferente cuando alguien necesite de mí. Por eso perdóname, ayúdame a dar por gracia lo que por gracia recibí. Que es el amor, que es el amor, que es el amor, que es el amor. Señor, ayúdame a no ser indiferente cuando alguien necesite de mí. Señor, ayúdame a ser como Tú, a sentir el dolor y el sufrimiento de los demás. Mi Dios, estoy pensando solamente en mí. Que si mi familia está bien, ya no me importen los demás. Sin entender que el dolor igual a mí me alcanzará. Y sentiré las mismas penas que sintieron los demás. Por eso perdóname, ayúdame a no ser indiferente cuando alguien necesite de mí. Por eso perdóname, ayúdame a no ser indiferente cuando alguien necesite de mí. Por eso perdóname, ayúdame a dar por gracia lo que por gracia recibí. Gracias Jesús. Quisiera en este momento pedirle a nuestro Padre Dios, nuestro Padre amoroso, Padre misericordioso. Ya que ha estado tan bueno con nosotros en estos momentos que hemos estado aquí en esta celebración de hoy. Que continúe siendo bueno con nosotros. Que continúe manifestándonos su poder en esta noche. Y yo quisiera que por medio de su Hijo, Jesús, envíe en este momento el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven y penetra en cada uno de los corazones. Ven a enseñarnos hoy lo que dice tu Evangelio, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo. Ayúdanos a ser verdaderos cristianos. Danos el poder porque a veces flaqueamos por falta de voluntad. Queremos hacerlo. Tú lo sabes, Señor. Queremos hacerlo. Tenemos la decisión, pero flaqueamos. La parte humana nos domina y nos hace pensar en cosas banales que sabemos que se terminan, que no sirven para nada. Y hoy queremos que envíe tu Espíritu Santo para que nos fortalezca, para que nos dé la claridad, para que nos haga verdaderos cristianos, verdaderos seguidores tuyos. Ven, Espíritu Santo. Ven y desciende en este momento. Pidanos, hermano querido, y levanten los brazos. Ven, Espíritu Santo. Ven en este momento. Desciende, Espíritu de Dios. Poder divino. Haznos fuerte en estos momentos difíciles que sabemos que estamos viviendo y que debemos demostrar que somos verdaderos seguidores tuyos. Espíritu Santo, desciende en este momento. Ven, Espíritu Santo. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria a ti. Alabanza a ti. Bendito eres. Alabado eres. Ven, apoderate. Bendito y alabado seas por siempre. Espíritu Santo. Ven y derrámate. Ven y apoderate. Espíritu Santo. Tan solo ven, tan solo ven, tan solo ven, tan solo ven, tan solo ven y derrámate. Tan solo ven a mi. Ven y derrápate, Espíritu Santo, llámalo más fuerte con tu voz. Espíritu Santo, tan solo ve, tan solo ve, tan solo ve y derrápate, y derrápate, tan solo ve, tan solo ve, tan solo ve y derrápate, llámalo más fuerte, ven y derrápate. Él quiere escuchar tu voz, Espíritu Santo, tan solo ve, tan solo ve, tan solo ve, tan solo ve y derrápate, tan solo ve, tan solo ve y derrápate. Gracias, gracias Espíritu Santo, porque sentimos verdaderamente tu presencia entre nosotros. Gracias, gracias. Y ya que está presente entre nosotros, yo quisiera en este momento pedirte por la sanación física. Yo sé que hay algunos hermanos que carecen de salud y que necesitan tu salud, Señor, para seguir alabándote, adorándote, dándote toda su vida y todo su tiempo. Y hoy clamo por la salud de ellos. Quiero que descienda y sane aquellos que tienen esa dificultad de salud. Sí, Señor, tengo un problema cardíaco que no me deja vivir tranquilo, tranquila, y hoy te ofreco toda mi vida y quiero que me sane, Señor. Sáname, Señor. ¿Qué quiere? Que me sane, Señor. Sana a los enfermos, cura a la persona para que puedan seguirte sirviendo a ti, Señor. Aquellos que no pueden dormir, Señor, se pasan la noche entera sin dormir. Quiero pedirte por esos hermanos para que puedan conciliar su sueño, para que puedan levantarse con fuerza para trabajar, para ir a su trabajo, para servirte a ti, Señor. Sana, Señor. Sana, Señor. Sánale, Señor. Sánale, Señor. Sana, Señor. Bendito eres, Señor. Alabado eres, Señor. Glorioso por siempre, Señor Jesús. Alaben al Señor. Santo, 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 santo eres. Bendito y alabado por siempre, Señor Jesús. Glorioso eres, Señor. Santo, 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 santo. Bendito y alabado por siempre, Señor. Sánale, Señor. Sánale, Señor. Sánale, Señor. Bendito eres, Señor Jesús. Santo eres, Señor. Bendito eres. Quisiera que levantaran sus brazos Lo más alto que puedan Y si alguno puede arrodillarse Que se arrodille en este momento Yo quiero pedir la unción de Dios Quiero que caiga sobre todos nosotros Ese aceite santo Esa unción de Dios Para que nos proteja Para que nos cubra Para que nosotros podamos ser verdaderos cristianos Y podamos luchar verdaderamente contra el mal Porque estamos protegidos con ese aceite Con esa unción de Dios Unción de Dios Desciende Señor Ese aceite santo Sobre estos hermanos Que están aquí Y sobre esos hermanos que nos escuchan en este momento Unción de Dios Unción 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 Desciende Está descendiendo la unción Se siente tu unción Señor Unción de Dios 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 Bendito Bendito eres Bendito eres Santo eres Unción de Dios Unción de Dios Unción de Dios Bendito eres No sé si en este momento hay algún hermano que quiera decirle a los otros hermanos lo que el Espíritu Santo ha hecho hoy en tu corazón. Si ha sucedido algo, debe decirlo y comunicarlo a tus hermanos. Y este es el momento apropiado para hacerlo. Te doy gracias, Señor, por la bendición de poderte comulgar, que ya solo eres un gran testimonio de tu amor. Gracias, Señor, por este regalo de poder ser un pequeño sagrario para ti. Gracias, Señor. Bendito eres. Gracias por tu paz, Señor. Gracias. Buenas noches. Te doy las gracias, Señor, por permitirme estar aquí esta noche. Bendito y alabado sea, mi Dios. Bendito. Buenas noches. Señor, te quiero dar gracias, porque tu palabra en esta noche nos ha comunicado lo importante que es tenerte a ti en nuestros corazones y sembrar para tu reino. Gracias por la palabra dada. Gracias, Señor. Gracias, Señor, Jesús. Iniciamos con Rosa Reyes. Estamos unidos a ustedes en el encuentro con el Maestro. Viva Cristo, Jesús. Dios, doy muchas gracias a Cristo, porque sin buscarlo, Él me encontró a mí. Lo vi cuando cerré mis ojos y abrí mi corazón. Bendito y alabado eres, mi Dios. Mi Rey, gloria y alabanza a ti, Señor. Claudia Almeida. Agradezco su precioso ministerio que nos hace sentir cercanos, a pesar de que estamos distribuidos por todo el mundo. Me uno a todos en oración. Bendito sea el Señor. Alabado Jesús. Juana María Rodríguez. Gracias, Señor, por permitir este momento tan especial. Dios mío, en tus manos está mi vida y todo lo que soy. Gracias, bendito Dios. Bendigo y alabo tu nombre. Gloria a ti, Jesús. Santo eres, Señor. Alabado Jesús. Ana Correa. Señor, bendice a todos los que nos unimos en oración en esta página. También al Padre Darío y demás servidores. Bendito seas, Señor. Gloria a ti, Santo eres. Flor Reascos. Gracias, Jesucristo, por darme una vez más la oportunidad de participar de esta gran asamblea de oración a través de los hermanos hijos de María Santísima. Gracias, Dios mío, por lo que harás. Un saludo desde Londres. Alabado sea, mi Señor. Gloria a ti, Jesús. Santos Marroquín. Hermanos, que el niño Jesús y mi madre Santa María me los bendiga grandemente. Gracias, Señor Jesús, por hablarnos a través de tu siervo. Bendito sea tu santo nombre. Gloria a ti, Jesús. Yadira Beltré. Amado Jesús, en ti confío y espero. Confío en tu amor por mí y en tu poder. Bendito eres. Gracias por tanto amor. Toda la gloria para ti, Señor. Santo, bendito y alabado, Jesús. Tenemos a Laura, Patricia. Que Dios les llene de bendiciones. El Señor cada día nos dé la gracia para deshacernos de todos nuestros apegos con su santa gracia. Bendiciones. Santo, bendito y alabado, Jesús. Tenemos un anónimo. Dice, Señor Jesús, te alabo y te bendigo por esta noche que ya que a través de esta celebración tú me has hablado y me has recordado que la única riqueza que todos necesitamos eres tú. Quien a ti te tiene, nada le falta. Alicia Susana Monasterio. Señor Jesús, te doy gracias porque Miguel Díaz se está recuperando de su ACV hemorrágico. Le dio hace 15 días y los médicos le dijeron a su familia que sólo un milagro podría salvarlo. Ese día pedí oración a esta comunidad y el Padre tuvo don de conocimiento. Dijo, hay una persona que se está sanando de un ACV. No está aquí, está en oración por el internet. Bendito y alabado sea el Señor. Gloria a ti, Jesús. Santo eres. Gracias, Señor. Tenemos a Dalia Cubillos. Gracias, Señor. Hoy no fue un buen día, pero al finalizar esta hermosa oración, mi corazón siente paz. Sé que tú serás luz a mis necesidades y a las de mi familia. Bendito sea el Señor. Gracias, Jesús. Vamos a escuchar un testimonio más. Aracelis. Padre amado, gracias por esta cruz que me estás ayudando a cargar. Sin ti no soy nada y contigo soy todo. Gracias, mi Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a ti, Jesús. Bendito a Dios. Gloria a ti, Jesús. De pie, por favor. En la celebración de la palabra de hoy hemos estado orando por la salud de nuestro querido Padre Darío Bencosme para que el Señor lo recupere pronto y vuelva sano con vigor fuerte que lo tengamos pronto entre nosotros. El Hijo del Hombre ha venido para dar su vida en rescate por todos. Oremos. Que la participación frecuente, Señor, en esta asamblea en la celebración de tu palabra no sea provechosa, Señor, para que disfrutemos de tus beneficios en la tierra y crezca nuestro conocimiento de los bienes del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Queremos gracias a Dios. Ven con nosotros a caminar Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar Santa María, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, tú vas haciendo el camino, otros te seguirán. Ven con nosotros a caminar Santa María, ven. María, ven. Ven con nosotros a caminar Santa María, Amén. Amén.